Esta tarde en Noticiero 29 Genera regularización 21 millones de pesos para obras en la ciudad La ciudadanía disfruta de la pista de hielo Dona en terreno para estacionamiento de nuevo hospital general Además, se graduarán 500 alumnos de los talleres de oficio Esto y más en unos momentos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticiero 29 Mi nombre es Ingrid Silva, les saludo con gusto Hoy jueves 7 de diciembre del 2023 Iniciando con la información local La presidenta municipal Carmelilia Cantor Rosas Villarreal Informó que se recibieron más de 21 millones de pesos Provenientes del programa de regularización vehicular Los cuales invertirán en obras de infraestructura vial Veamos Acaba de llegar aquí al gobierno municipal De las cuentas del gobierno municipal Y ya en este momento pues obviamente les estamos pasando Las obras que se pretenden realizar Por este recurso que como bien y atinadamente lo dice nuestra compañera Erika Pues es recurso del repugio de la regularización de vehículos Que como queda demostrado una vez más Que el programa ha sido un programa muy noble Que los recursos que quedan Los 2.500 pesos que paga el ciudadano Por cada nacionalización Y que ya tiene su vehículo legalmente en la ciudad Se queda ese recurso en Nuevo Laredo Para las obras de Nuevo Laredo Para el beneficio y disfrute de los ciudadanos de Nuevo Laredo Así es que hacemos una invitación a que sigan utilizando Ahora más que nunca que se abrió una nueva oportunidad Para los carros europeos y los carros japoneses Ya tenemos nuevas formas o nuevas maneras para distintos carros Así es que ya está la plataforma abierta Ya pueden hacer su cita Como lo hicieron generalmente Lo estuvieron haciendo generalmente en los meses pasados Y va a ser el mismo manera de trabajar Pero había muchísima petición por parte de los ciudadanos Con este tipo de carros Bueno pues también ya los carros europeos Y los japoneses pueden entrar a la nacionalización Así es que Continuando con más información El presidente del Consejo de Instituciones Fernando Rodríguez Garza Señaló que ese organismo seguirá insistiendo Para que se resuelvan las anomalías Que existen en la autopista a la gloria Nosotros en su momento enviamos algunos oficios Al gobierno federal También enterando al gobierno municipal Y al gobierno del estado Pues acerca de las anomalías que veíamos nosotros En cuanto a los servicios que nos brindaba la autopista La gloria San Fernando Y dentro de ellos pues eran temas de seguridad Temas de señalización Falta de sanitarios Como deben de reunir todas estas clases de servicios al público Sobre todo pues cuando se les da una concesión tan importante Pues hay que cumplirla Pero bueno La APP pues se hizo de oídos sordos No tomó en cuenta las necesidades que se requerían Y bueno seguiremos insistiendo ¿Verdad? A través del gobierno federal Pues para que ponga orden No consideramos justo Este un aumento Del costo del Del peaje Y bueno Aunque fue mínimo ¿Verdad? Estamos hablando del 3% Un incremento Sin embargo no es justificable En el caso nuestro Continuando con más noticias El regidor Enrique Figueroa Rocha Afirmó que se concluyó la expedición De permisos de venta Para los eventos navideños Y de los festejos del Santuario de Guadalupe Mientras que sigue abierto El registro de solicitudes Para la venta En los alrededores del Puente Internacional Número 2 Iniciando el mes de diciembre del año en curso Iniciaron la expedición de permisos Para diferentes eventos correspondientes a la temporada Los cuales están conformados de la siguiente manera Se otorgaron 11 permisos En diferentes puntos de la ciudad Para la venta de flores de Nochebuena Piñatas Artículos alusivos a la temporada Para el evento denominado Encendido del Pino Que comprende del 4 de diciembre del 2023 Al 7 de enero del 2024 Se otorgaron 50 permisos En la Plaza Hidalgo Estos para la venta de antojitos Pan Juguetes Y artículos diversos Así también se dio inicio A una de las festividades Con más representación de esta temporada Como lo es los festejos guadalupanos Los cuales iniciaron desde el día 2 de diciembre Y culminan el 12 de diciembre del presente año Para este evento Se otorgaron 45 permisos A los alrededores de la Iglesia de Guadalupe Cabe mencionar que ya no hay permisos He recibido mensajes Y gente que han estado solicitando permisos Ya no hay permisos en la Iglesia de Guadalupe Dando un total de 61 permisos Otorgados para los eventos Anteriormente mencionados Actualmente Estamos expidiendo permisos Para el programa Paisano Donde se otorgarán Donde se han otorgado Hasta el momento 80 permisos Para la venta de aguas Cafés Antojitos Y artículos diversos Estos son para el área Del Puente Juárez Lincoln Y el área del Ulevar Colosio Todo esto siempre encaminado A prestar un mejor servicio Aquí todavía hay lugares Pocos Quien esté interesado en vender Está la dirección de comercio informal Se pueden presentar ahí Ahí les darán los requisitos Y los costos Por su parte El presidente de la Cámara de Comercio Local Juan Eliud Ciénaga Jurado Afirmó que en las últimas semanas Se registró un repunte En las ventas Estuvieron un pequeño repunte Y así han seguido Se está viendo bastante movimiento Todavía no me llegan los datos De Cámara de Comercio De Concanaco Están tardando un poquito En enviarlos Pero bueno Me llega información De que están haciendo Están haciendo las encuestas Pertinentes Para recabar la información Diciembre Hemos visto El comercio Se ha volcado Hacia el consumo local Y esperemos que así siga ¿En la retención? No, no De hecho va a ser menor Que otros años Mucho menor Que otros años Lo hemos percibido Hemos visto Bastante repunte En los negocios Sí, pero La verdad es que El dólar Ayuda a unos Perjudica a otros Las inversiones extranjeras Se ven frenadas Al tener Un dólar tan bajo Ellos quisieran Que el dólar Estuviera más alto Entonces se ha visto frenado El comercio El comercio De día a día El formal El comercio local Bueno Tiene un pequeño repunte Al tener el dólar bajo Entonces es Esos son los dos lados ¿Verdad? Nos afectan En las áreas No nos afectan Y nos perjudican Pasando a otro tema El presidente De la asociación De maquiladoras Rodolfo Peña Casillas Consideró Que el problema De la huelga En empresa Caterpillar Aún se puede resolver Pero es necesario Que se lleve a cabo Una negociación Entre las partes Involucradas Creo que todavía Sigue estando bajo El que cierre Todavía Es algo que se tiene Que evaluar Yo creo que todavía Se puede resolver Hay necesidad De una negociación Entre ambas partes Que creo que es Lo que se está buscando Sigue Y esperemos que Porto Se resuelva Para la ciudad Pues se está apoyando Por el lado Que les toca a ellos Estar enterados De que es lo que Está sucediendo Afortunadamente Es algo muy personal Entre la industria Y el mismo sindicato Pero creo que Todos estamos muy atentos De lo que puede suceder ahí Que nos interesa Que se resuelva De la mejor manera Para la ciudad Continuando con más noticias Decenas de personas Acuden a disfrutar De la pista de hielo Que el gobierno municipal Instaló por las fiestas Decembrinas Esto en la explanada De la independencia ¿Está con madre Porque salimos De la prepa Y así no vamos A ningún otro lugar No, pues nos venimos Acá a jugar un rato Y pues salimos Y decimos Vamos a la pista A otro lugar Y no, pues venimos Para acá Está bien Porque nos queda Cerca Y además Y pues es entretenido Toda la semana Cuando salimos Venimos para acá Para estrenos un rato Es muy entretenida Un poco difícil Pero ya después de tiempo Le agarras el rollo Y muy bien Está bien la verdad Apenas vine el lunes Que se abrió Y me caí muchas veces Pero está muy bien La verdad Es gratis No cobran Y está muy bien Porque te diviertes Un rato con tus amigos O con quien vengas Con personas Que quieras venir Se ve que se la pasaron Increíble Se la pasaron muy bien Oye, continuando Con más información Se llevó a cabo Una conferencia De concientización A cargo del activista Azul Almazán Como parte de las actividades Por el Día Internacional Contra la violencia Hacia la mujer Y el mes de activismo Que promueve El Instituto Municipal De la mujer Realmente fue Poner un granito De harina Y una semilla Para dejar de normalizar Y crear un poquito Más de conciencia En lo que es El deporte En el concepto Que tenemos Y poder entender Los conceptos Que pueden llevar A un mal uso En las conductas A una mala conducta Y las conductas Inadecuadas Afectan al deportista Horriblemente Entonces tenemos Que crear una conciencia Integral Sobre todo esto La importancia De hacer esto Es que logremos Empujar el cambio Que logremos Que nos atrevamos A hacer ese cambio Y que confiemos En la cultura Del respeto Pero que realmente La confiemos De corazón Cambiando desde Nosotros mismos Y atrevernos A implementar Este tipo de De proyectos Yo creo que Están dando Pasos grandes A diferencia De otros años Lo que yo puedo ver Sobre todo aquí Ahorita es Esa disposición Esa disposición Y esas ganas De cambiar Y de mejorar Azul Almazán Nos acompañó Desde la Ciudad de México Una mujer Extraordinaria Una mujer Que ha Trabajado mucho En función Del activismo Dentro del deporte Y eso Nos gusta mucho Porque también Podemos aprender Otras cosas Podemos aprender De otro tipo De violencias Como es La que ya Nos mostró El día de hoy A través de este Protocolo Tan importante Que todas y todos También debemos De conocer Entonces estamos Muy contentas Por esta visita Nos vamos A una primer Pausa comercial Pero al regresar Donan terreno Para estacionamiento Del nuevo hospital General Además Graduarán 500 alumnos De los talleres De oficio Volvemos Volvemos Está usted viendo Canal 29 El canal De la ciudad De la ciudad De la ciudad Y esto es para toda Mi gente bonita De Nolaredo Claro que sí Feliz Navidad Y próspero Año nuevo Hoy nomás Feliz Navidad Y próspero Año nuevo Para toda la gente Bonita De Nuevo Laredo Nos mueve el amor Y los buenos deseos Vivir en la moría La familia es primero Se siente el ambiente En el poniente Todo está tranquilo Hay por los kilos Son pibes de fiesta Por la ribera Y el centro aprendido Alrededor del pino Nuevo Laredo Nuevo Laredo Nos une a todos Nuevo Laredo Nos quiere a todos Paz y alegría Nuevo Laredo En esta Navidad Nuevo Laredo Brilla contento Iluminado Por las sonrisas Por la esperanza De nuestra gente En esta Navidad Que bonito Mino Laredo Desde la Nueva Era Hasta la Victoria Desde Reservas Hasta Limpona De Colinas A la Madero Los Fresnos Y la Hidalgo ¡Ere! ¡Eh, oh, eh, oh! Alza las manos Y tú estás rezando ¡Eh, oh, eh, oh! Alza las manos Y tú estás bailando ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo! Nuevo Laredo Nos une a todos Nuevo Laredo Nos quiere a todos Paz y alegría Nuevo Laredo En esta Navidad Nuevo Laredo Villar presento Iluminado Por las sonrisas Con la esperanza De nuestra gente En esta Navidad ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! Escucha el nuevo jingle La Navidad nos une Ya disponible En todas las plataformas digitales Está usted viendo Canal 29 El canal de la ciudad Y estamos de regreso Noticiero 29 Y continuando con la información Veamos un resumen De lo que acontece A nivel nacional El articulista político Alfredo Jalife Rame Fue detenido La noche del martes Por la policía De la Ciudad de México A raíz de una denuncia Interpuesta hace un año Por la exsecretaria De Economía Tatiana Cloutier Quien lo acusa Por el delito De calumnias La autoridad capitalina Precisó que el arresto Del también académico Universitario Se realizó afuera De su domicilio En cumplimiento De una orden de aprehensión Liberada en septiembre pasado En la diligencia Colaboraron las Fiscalías General de Justicia De la Ciudad de México Y General del Estado De Nuevo León Jalife Rame Fue trasladado a Monterrey Donde está radicada La querella Y ahí permaneció Arrestado Este miércoles Deberá comparecer Ante un juez de control Quien definirá Su situación jurídica La carpeta de investigación Está integrada Por la denuncia Interpuesta por Cloutier El primero de diciembre Del 2022 Mark Sarriaga Director de Materiales Educativos De la Secretaría De Educación Pública Lamentó Que el gobierno federal Haya pagado 70 millones de pesos Por la prueba PISA Y responsabilizó A los sexenios Anteriores De los resultados De esta prueba Que aplica la OCD Cada tres años Tal vez ahora sí Pese más el comentario De nuestro presidente Que el contrato De 70 millones Por dicha prueba Aunque apuesto A que seguirá El desfile de asesores De la OCD En la CEP Las raíces neoliberales De educación Son profundas Y retorcidas Dijo En su cuenta de ex En otro mensaje Difundido en esa red social El funcionario federal Quien tuvo a su cargo La elaboración De los nuevos libros De texto gratuitos Culpó a los gobiernos Anteriores De los resultados Que obtuvieron Estudiantes mexicanos En la evaluación En Tlanepantla El árbol de Navidad De estructura De alambrón Festón verde Y adornos De al menos 20 metros De alto Se incendió La noche del martes En la explanada De la alcaldía local Informó el gobierno municipal Al señalar Que fue provocado De manera intencional E inició una denuncia Ante el ministerio público El gobierno Del alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado Dio a conocer Que después de revisar La caja maestra Del control de suministro Eléctrico E inspeccionar La zona donde Se colocó El equipo Se concluyó Que la quema Parcial del árbol Fue provocada De manera intencional Explicó Que los cables De baja tensión No presentaron daños Ni se observaron Flameados Ya que no estaban Conectados aún A la electricidad Rodríguez Hurtado Ordenó De manera inmediata Que se indaguen Las causas Y se reponga De manera inmediata La parte afectada Por las llamas A fin de que El municipio Cuente a la brevedad Con un árbol digno Para los habitantes De Tlanepantla Y quedaron Las nacionales De hoy Y continuando Con más noticias Veamos un resumen De lo que sucede A nivel internacional El expresidente peruano Alberto Fujimori Salió el miércoles De la cárcel Donde cumplía Una condena De 25 años Por el asesinato De 25 civiles Durante su gobierno A raíz De una controvertida Orden del Tribunal Constitucional El alto tribunal Ordenó Su liberación inmediata Pese a que La Corte Interamericana De Derechos Humanos Pidió al Estado Peruano Que no ejecute Esa disposición Al menos Hasta que El organismo Internacional Cuente con Todos los elementos Necesarios Para analizar Si el fallo Cumple con Todas las condiciones Esto Con el fin De garantizar La justicia Para las víctimas De violaciones A los derechos Humanos Esta es la segunda Vez que Fujimori De 85 años Es liberado La primera Fue en la noche De navidad Del 2017 Cuando el exmandatario Estaba internado En una clínica Por una caída De su presión Sanguínea Y recibió Un indulto Humanitario Los senadores Republicanos Bloquearon ayer Miércoles Una solicitud De la Casa Blanca De 106 mil Millones de dólares En ayuda militar A sus aliados Porque los demócratas Se niegan a incluir Las reformas Que exigen Los primeros Para frenar La entrada De migrantes A Estados Unidos El paquete Incluiría Al menos 60 mil Millones de dólares Para ayudar A Ucrania A mantener La presión Sobre Rusia Y unos 10 mil Millones de dólares Para Israel Además de alguna Ayuda para Taiwán El líder demócrata En el Senado Se había comprometido A celebrar Una votación Para añadir Las medidas De seguridad Fronteriza Exigidas Por los republicanos Pero los 49 Miembros De la minoría Republicana Votaron en masa En contra de Seguir adelante Señalando La falta de acción Sobre los 10 mil Inmigrantes Que cruzan a diario Desde México El imán De una mezquita De Madrid Que ejercía De profesor De árabe Fue detenido Por reclutar Presuntamente A jóvenes Para la organización G.I.D. Estado Islámico Según un informe De la Guardia Civil Se trata De un hombre De 44 años Que aprovechaba Su posición Como docente Para radicalizar A los menores A los que daba clase El cuerpo policial Explicó El detenido Defendía Ante los menores Una visión Violenta De la religión Y enalzaba La figura Del terrorista Suicida Como una figura Legítima En la lucha Contra los judíos Cristianos Y apóstatas Se inició La investigación Desde el año pasado Las actividades Del profesor No pasaron Desapercibidas En la comunidad Donde se realizaban Y generaron Un conflicto Que hizo Que el sospechoso Las empezara A llevar a cabo Con mayor cautela Hasta que fue detenido El 29 de noviembre Regresamos Con información Local El cabildo Dio la autorización Para aceptar La donación De dos predios Ubicados En el ejido La sandía Que serán Destinados A la construcción Del estacionamiento Del nuevo hospital General Con las siguientes Medidas y colindancias Al suroeste 98.40 metros Con polígono 54 Vialidad Resultante De la subdivisión Y en línea curva 20.10 metros Con polígono 51 Calle Margarita Sáenz García de Vela Al suroeste 92.35 metros Con polígono 27 Hospital General Resultante De la subdivisión Al noroeste 69.33 metros Con polígono 29 Resultante De la subdivisión Con una Superficie Total De 3.703 82 metros Cuadrados Cuarto Que hace mención Que dicha donación Surge En virtud De un estudio Realizado Por la dirección De proyectos Pertenecientes A la Secretaría De Obras Públicas Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente Que mediante Oficio CP-0609 Diagonal 20 23 De fecha 29 de junio Del año En curso 2023 Determinó Que la superficie Considerada En el proyecto Para la construcción Del nuevo hospital General De Nuevo Alaredo En específico El área Indicada Como estacionamiento No cumple Con las normas Necesarias Para su debida Distribución Y funcionamiento Polígono 27 El polígono 28 Y lo que se está Aceptando en donación Al cual agradecemos Mucho a la señora Margarita Es el polígono 29 Y el polígono 30 Porque no nos quedaba Bien el estacionamiento Quedaba muy pequeño El estacionamiento Entonces es para 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 Ampliar Lo que Platicamos Con el señor Gobernador Es que Ya están ahorita Trabajando En el hospital De madero Que se había quedado Por mucho tiempo Olvidado Ya lo están construyendo También el hospital De matamoros Que ya lo están Le siguieron En la construcción Porque se había quedado Olvidada la construcción Y ahora Serán Tema Del bienestar O sea Están en ese tema Hay una Una idea De que Quizás Para que El gobierno Federal Le va a dar El dinero Al gobierno Del estado Para que El gobierno Del estado Arranque Con el tema De los hospitales Y en temas De salud El jefe De la jurisdicción Sanitaria Número 5 Malio Fabio Benavides González Afirmó Que se cuenta Con vacunas Suficientes Para inmunizar Contra la influenza A la población Es que Volver A hacer el llamado A la ciudadanía De Nuevo Laredo Que acuda A los grupos Etarios Tanto de Niños menores De 5 años Como adultos Mayores A la campaña De vacunación Contra la influenza COVID Y todas las vacunas Que les hagan Falta En el caso De los niños Y de los adultos Mayores También tenemos El neumococo Y tenemos en existencia Todas las vacunas Que les hagan Falta Hago un llamado A la ciudadanía Para que acude A su centro De salud Si no Desconocen Cuál es su centro De salud Pueden acudir Con nosotros A la jurisdicción Sanitaria A la colonia La fe Y con todo gusto Se les aplicará Su vacuna Y si no tienen Su cartilla De vacunación Ahí mismo Se la daremos Estamos trabajando Tenemos buenos números Yo creo que Al final De la semana Podemos decir El lunes Ya podemos tener Los números Ya completos Y ver En qué situación De rango Vamos De hecho Vamos a tener Una reunión En Ciudad Reynosa Con nuestro Secretario De Salud Para verificar Cómo vamos En todos los programas De salud Tanto los que son De temporada invernal Como los que son Obviamente De todos los días En la Secretaría De Salud En más noticias El sacerdote Fermín Alfonso Cavazos Garza Invitó a la población A asistir El día 5 de cada mes A la misa De unción De los enfermos Que se lleva a cabo En la parroquia San Antonio María Claret San Peregrino Laziosi Es un santo italiano Perteneciente A la orden De los frailes Siervos de María Que por el Papa Ha sido declarado Hace algunos siglos Atrás Como patrono De los enfermos De cáncer Es un santo Que ha padecido En carne propia Esta enfermedad Y que ha sido sanado Por el Señor Por eso Se le ha concedido Este patronazgo Aunque es poco conocido En el norte de México Ya en el interior Del país Tiene años Promoviéndose Esta devoción Su servidor Hace 15 16 años atrás Fue parte De esta De esta promoción Para Para dar a conocer La vida De San Peregrino También Andan por ahí Algunas imágenes De él Unas réplicas Pequeñas En los hogares De aquellos enfermos Que se encuentran Padeciendo Esta enfermedad Esta terrible enfermedad Que es ahorita De las principales De las cuales Aquejan al mundo Continuando con más noticias La próxima semana Se llevará a cabo La graduación De 500 alumnos De los talleres De oficio Que brinda El ayuntamiento A través de la Secretaría De bienestar social Queremos invitarlos A la clausura De los talleres De oficio Que va a ser Este próximo 14 de diciembre Jueves Va a ser en las canchas Deportivas Nueva Era Son 500 alumnos Que se gradúan De los siguientes Talleres Gastronomía Repostería Uñas Maquillaje peinado Barber Limpieza de mini splits Inglés Y corte Va a haber Un recorrido Por todos los estantes Ellos van a exponer Todo su trabajo Que hicieron A lo largo De estos seis meses Entonces va a haber Corte de cabello Va a haber barber Va a haber comida Entonces pueden darse La vuelta para visitar Y que estén muy pendientes En los primeros días de enero En la página de bienestar Para la convocatoria Y se inscriban Para los siguientes Talleres Que va a haber El próximo año Por su parte La maestra Y directora En proceso de jubilación De la escuela primaria Joaquín Fernández De Lizardi Expresó Su satisfacción Por la evolución Que registra El plantel Y es casi 42 años De esta primaria En la que el señor Me permitió Tener una experiencia Hermosa El valor Del maestro El valor De la escuela Dentro de cualquier Entorno Dentro de cualquier Comunidad Somos agentes De cambio Y es un lugar Dentro de la sociedad Que no podemos perder Que tenemos que Aquilatar Y trabajar Y trabajar Muy bonito En mano Con la sociedad Para transformarla Así es Llegar a una escuela Sin mobiliario Llegar a una escuela Sin pavimento Y ver Sin luz Nada más Con agua Sin teléfono Y ver Como el director De aquel entonces El profesor Santiago Cinderos Góngora Iniciaba gestiones Y toda la comunidad Apoyaba Y el beneficio No solo era para la escuela Era para toda la comunidad Verla ahora transformada Gracias a gestiones De la escuela A gobiernos de cambio Pero verla transformada Y es para mí Una satisfacción Como maestra Nos vamos a una segunda Pausa comercial Pero regresamos Con el reporte Del clima No le cambie Está usted viendo Canal 29 El canal De la ciudad Escucha el nuevo La Navidad Nos une Ya disponible En todas las plataformas Digitales Aprovecha el 100% De descuento En recargos Durante todo el mes De diciembre Y pon tu predial Al corriente Acude a dirección De ingresos Comapa Módulo reservas Territoriales Oficina de planeación Tanque elevado Matamoros Edificio de seguridad Pública Y módulo paseo Reforma Recuerda 100% De descuento En recargos Durante todo el mes De diciembre Cuando pagas tu predial Se nota Nuevo Laredo Nos une Foro 29 El lugar para la conversación El análisis Y las anécdotas Una hora de la mano Del licenciado Miguel Ángel Vidal Acompañado De un nuevo invitado Especial Cada semana Con temas de interés Y relevancia Para el día a día En Nuevo Laredo Todos los lunes A las 8 de la noche Con su repetición Los jueves A la misma hora Foro 29 El encuentro De las ideas Nuevo Laredo Nos une a todos Nuevo Laredo Nos quiere a todos Paz y alegría Nuevo Laredo En esta Navidad Nuevo Laredo Ya se sentó Iluminado Por las sonrisas Por la esperanza De nuestra gente En esta Navidad Escucha el nuevo jingle La Navidad Nos une Ya disponible En todas las plataformas Digitales Está usted viendo Canal 29 El canal De la ciudad Gracias por seguir En sintonía De Noticiero 29 Y por último Como información Pasamos al reporte Del clima Parece ya casi Fin de semana Hoy jueves Parcialmente nublado 24 grados La máxima 17 La mínima 1% De probabilidad De lluvia Mañana viernes Parcialmente nublado De igual forma 28 grados La máxima 17 grados La mínima Con 9% De probabilidad De lluvia Y para el sábado Parcialmente nublado 28 grados La máxima Igual 9 La mínima Con 12% De probabilidad De lluvia Y antes de despedirme Pasamos a la frase De hoy Jueves 7 De diciembre Las circunstancias No hacen un hombre Lo revelan Frase de James Allen Le recuerdo Que puede encontrar Más información A través de Canal 29 En punto de las 7 De la tarde Yo me despido Nos vemos mañana En punto de la 1.30 Más información Más información ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!